Este 8 de agosto viví una gran velada boxística internacional. 6 combates, 4 por títulos mundiales, con la pelea de fondo de la uruguaya Cecilia Comunales. Los puños más fuertes se enfrentan en el ring, Las Vegas en el Radisson. Boxeo Internacional, sábado 8 de agosto en vivo por BTV.